Bien, vamos a hablar de algo que es fundamental para la vida de los seres humanos, incluso para la existencia de la tierra donde vivimos nosotros los humanos. Se trata del agua. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia del director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, el ingeniero arquitecto Alejandro Montaz. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Miguel, gracias a esto. Bienvenido. Aquí nos sentimos complacidos, estamos entre amigos. En la edición nocturna que hace tiempo debía haber venido, pero estamos aquí. Hoy nos tocó. Bueno, se le invitó una vez y usted se excusó porque no se estaba en buenas condiciones. Ahora, ¿cuál es la situación del agua y del acueducto aquí en Santo Domingo? Veo que están haciendo algunas reparaciones, pero en algunos barrios de la ciudad todavía hay gente quejándose de que el agua no llega a tiempo ni en volumen suficiente para llenar todos los requerimientos diarios de la vida de las familias que residen allí. Bueno, tú tienes razón. Siempre habrán sectores que no tendrán la eficiencia que se espera con relación al servicio de agua potable. Pero no se puede dejar de reconocer que cuando nosotros entramos en el 12, teníamos un caudal de 275 millones de galones diarios y ahora tenemos 420 millones de galones diarios de promedio. Lo que significa que hemos duplicado prácticamente la producción y el caudal de agua potable que está en nuestro sistema. ¿Por qué existe todavía escasez en algunos lugares? Existe escasez en algunos lugares porque tenemos que hacer un gran proyecto de control de pérdidas. Y tenemos varios sistemas de acueductos que cumplieron prácticamente su vida útil y hay que intervenirlo. Estamos interviniendo algunos acueductos en los campos de pozos. Producto de eso, la densidad poblacional, hace tiempo, hace tiempo, que tiene más del 1500% de avance, se ha crecido en cuanto al desarrollo de la ciudad en términos urbanos y ¿qué ha pasado? ¿Los servicios han crecido paralelamente con el crecimiento de la densidad poblacional? No, la falta de planificación, el secreto. ¿Pero la falta de planificación de la CAS o de la ciudad? No, falta de planificación, la CAS está planificada. La CAS en sus dos renglones que permite la ley 498-73 nos dice que somos responsables del agua potable y el agua residual. Tenemos dos planes maestros del Banco Interamericano de Desarrollo. El plan de gestión empresarial para agua potable. Ahí nosotros sabemos cuáles son nuestros problemas y cuáles son las soluciones a esos problemas. Pero también tenemos el gran plan maestro de alcantarillado sanitario. Sabemos qué hacer. Arquitecto, usted habló de que se filtra el agua, ¿no? Se pierde el agua. ¿Cómo se pierde el agua? ¿En las redes? ¿O por el mal uso de la gente? Se pierde el agua hasta por el mal uso de la gente. Estamos hablando de programas de controles de pérdidas. Yo tengo mis prioridades. Esa es una de las grandes prioridades que tiene esta institución que nosotros manejamos y que hemos asumido con tanta entrega, porque estamos entregados totalmente, trabajando para mejorar sustancialmente el servicio de agua potable. Leí recientemente que la ciudad de Bogotá, que tiene dos veces la cantidad de habitantes que tiene Santo Domingo, por el acueducto de la ciudad de Bogotá llega menos agua de la que llega a Santo Domingo. No, no, no es así. El acueducto, la ciudad de Bogotá tiene seis millones de habitantes. Y nosotros tres. Y llega aproximadamente unos ocho metros cúbicos por segundo. Realmente, la eficiencia en el servicio es de un 95%. Es de las pocas ciudades que tiene ese nivel de eficiencia. Por eso mismo... Y los programas de control de espelda, nosotros estamos trabajando con ellos. Yo he estado conjuntamente con ellos... Pero llega menos agua, llega menos agua en Bogotá. Sí, 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 sí. Acorde con la cantidad de habitantes que tiene, la producción es más que suficiente para darle servicio a todos sus habitantes. Y le dan servicio a todos sus habitantes. Porque aquí se permite, dada la situación que estamos confrontando, que se laven carros en las banquesinas con mangueras. Vuelvo y te reitero, te voy a dar todas las respuestas. La ciudad de Bogotá cobra dos dólares metros cúbicos por segundo. Y aquí... Dos dólares. Seis pesos metros cúbicos por segundo. Bueno... El costo de producción, 30 pesos motocúbicos por segundo. Con dos dólares, tú puedes hacer el programa de control de pérdida. Darle mantenimiento a las redes, que hay que darle mantenimiento. Y sobre todo, aumentar las redes por el crecimiento poblacional de las ciudades. No me refiero específicamente al Distrito Nacional. Me refiero al Gran Santo Domingo, que es mi jurisdicción. En el arquitecto, un momento. Pero me está entendiendo. Sí, allá se cobra. ¿Qué tú puedes hacer con esa limitación económica, Miguel? Y arquitecto... ¿Qué puedes hacer? No sé lo que puede hacer porque no... Pero yo he hecho mucho con los recursos que tengo dentro del presupuesto y ley de gastos públicos de la Nación. No, no estamos poniendo en duda eso. Lo que quiero decir es que en Bogotá se cobran dos dólares... ¿Dos dólares? Me permite. Multiplícalo por 50. Y aquí... Son 100 pesos. Me permite terminar la pregunta. O el razonamiento. En Bogotá se cobran dos dólares por metro cúbico de agua. Y aquí seis pesos. Pero en Bogotá no se paga el 18% de ITEBI. En Bogotá la gente no tiene que comprar galones de agua. En Bogotá la gente no tiene que tener su propia seguridad personal. En Bogotá la gente no paga por el galón de gasolina el impuesto que aquí paga. De manera pues que hay una compensación. No estoy diciendo que estamos trabajando con la ciudad de Bogotá. Que hemos estado en varias ocasiones compartiendo con ellos experiencias que nos visitan frecuentemente. Son los suramericanos más eficientes en términos de agua potable. Son los más eficientes. Te estoy hablando de una eficiencia de un 95% pero además... Y de un cobro de un 98%. Y la nuestra... Escucha todos los indicadores. Lo que dice el 75% es la cobertura. Porque... La cobertura casi es de un 100%. El director de INAPA decía en estos días, en el almuerzo del Caribe, que estábamos 75-25 a nivel nacional. O sea, una cobertura de un 75%. En el caso del Gran Santo Domingo, la cobertura es más de un 90%. Realmente es más de un 90%. Aquí hemos actuado con mayor presteza que en el interior del país. Esa es la verdad. Fierta que en el Gran Santo Domingo, la presión ha disminuido. Bastante ha disminuido. Y te puedo explicar por qué. Mucha gente se pregunta, ¿qué necesitamos para que mejore el servicio de agua y se llegue a un 95% o un 100%? La construcción de un nuevo acueducto. Hablaremos de eso cuando regresemos después de la pausa.